Hola a todos, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Este mensaje puede que sea, digamos, bastante corto, sí, pero más que todo lo estoy haciendo porque siento una energía bastante fuerte, sobre todo relacionada al número 8, al número 7 y al número 2. Si es que ustedes han estado sintiendo o encontrándose sincronicidades con esos números particularmente, aquí hay algo importante que podría estar por ocurrir, digamos. Recuerden que estamos muy cerca a la luna llena que va a caer en el signo de Tauro y va a tener un eclipse también que va a ser este 28 de octubre, así que vamos a ver qué es lo que nos quieren decir. Por alguna razón me da mucho la energía de la carta del 8 de bastos, como si fuera una lluvia de meteoritos, como si fueran mensajes llamadas, comunicación rápida, que se asoma muy bien. Y salieron dos cartas, esta no se llegó a voltear, así que la voy a regresar. Y aquí la primera carta que sale dice Sunrise, que es la salida del sol. Y dice nuevas ideas creativas, nuevas aventuras y un comienzo fresco. Recuerden que con las lunas llenas, obviamente también estamos atrayendo energía de algo completamente nuevo. Los finales simplemente son meros comienzos, ¿sí? Así que la carta del sol o de la salida del sol me da también mucho la energía del Leo, particularmente. Pueden ser ustedes Leo, estar lidiando con un Leo, tener Leo en su carta natal. Recuerden que esta lectura es válida para todos los signos, ¿sí? No es para alguno en particular. Tiempo de salir de una situación. Carta que tiene mucho, mucho que ver con la energía de la luna llena, justamente que estábamos hablando este 28 de octubre. Recuerden que esta carta del balde o como quieran decirle, boquet, ¿no? Como quieran decirle, dice es tiempo ya de salir de una situación. Es momento de decirle adiós a algo, a alguien, algún lugar, a situaciones tal vez que no hayan estado siendo, mejor dicho, sobre todo, ¿cómo se diría? Justas con ustedes, ¿sí? En la base se está quedando la carta que dice Hamaka. Tomar una vacación, ya sea física o mental. Están bastante cansados, ¿sí? Puede que mentalmente estén abrumados muchos de ustedes, pero simplemente esto son situaciones que están por solucionarse. Creo honestamente de que esa llamada, ese mensaje, porque acá lo que siento es que llega un mensaje con una comunicación importante. No solamente van a tener nuevas ideas, va a haber algo nuevo que llegue con esa comunicación, sino que esa comunicación va a hacer que finalmente ustedes terminen de cerrar un ciclo de incertidumbre, del no saber exactamente qué es lo que podría pasar, ¿sí? Porque por alguna razón me da mucho la energía de signos de tierra, ¿sí? Esta carta de acá, Tauro, Virgo, Capricornio, y justamente la luna llena está cayendo al signo de Tauro. Así que estamos despidiendo el mes de octubre con una luna llena. Recuerden que la siguiente fecha astrológica importantísima es el 11 de noviembre, que nos habla del portal 1111. Y miren la otra carta que sale, dice Felicidad, ¿sí? Es un ave de color azul. Recuerden que el color azul nos habla del chacra garganta del arcángel Miguel, pero también nos está indicando comunicación. Bendiciones, comunicación, milagros, situaciones que finalmente les van a traer literalmente felicidad, ¿sí? En la base se está quedando el hueso de la buena suerte, miren. Y dice, un deseo va a ser garantizado. Es momento de confiar, es momento de agradecer que las cosas se van a dar, porque recuerden, mientras nosotros más, digamos, agradezcamos al universo, al cielo, a Dios, por todo lo que tenemos, por todo lo que ya nos están dando, ¿no? Y si vemos, si damos una mirada hacia el pasado, todo lo que ya tenemos con nosotros de momento, mientras más agradecidos ustedes estén, muchísima más abundancia y mucha más prosperidad incluso puede llegar a nosotros, ¿sí? Así que vamos a ver una última carta antes de aclarar con el tarot. Creo que literalmente esta comunicación finalmente los va a hacer felices. Me dan la palabra violeta. Podría ser el color, podría ser el nombre de alguien, ¿sí? Tómenlo si es que en caso les resuene. Y dice, no te sientas tentado a bajar tus expectativas. Recuerden que si es que ustedes han tratado de manifestar algo y no se ha dado de momento, no quiere decir que ustedes no lo merezcan o que no se vaya a dar. A veces simplemente es el momento correcto. Porque miren, la carta que se está quedando en la base dice, catarpila, las cosas no siempre van a ser de esta manera. Un cambio está llegando. Así que no piensen que porque algo no se ha manifestado, no se vaya a manifestar, ¿sí? La carta de catarpila tiene que ver con el cambio también. Me da mucho la energía del signo de Scorpio por alguna razón. Y justamente ya estamos dentro de la temporada de Scorpio. Muy feliz cumpleaños a todos los Scorpio que tengan incluso no solamente solar, disculpen, sino solamente también ascendente, lunar, Venus, que tengan en su carta natal. Scorpio, muy feliz cumpleaños y espero de verdad que la pasen muy, muy bonito. Muy bien, pero ahora sí vamos a empezar, ¿sí? Con la primera carta que nos hablaba de la salida de la suela, que está haciendo referencia muy bien. Y la carta que sale es el arcano mayor número 13, que nos está hablando de la muerte, la muerte y renacimiento. Nos habla de algo que se termina para que algo nuevo empiece, renazca en nuestra vida. Literalmente la carta dice nuevas ideas creativas, nuevas aventuras, un comienzo fresco. Esta comunicación que llega hacia ustedes durante los siguientes días. ¿Y podría tal vez tener que ver la luna llena con esto y el portal 11-11 también? Bien, posiblemente sí, ¿sí? Porque son cambios astrológicos bastante fuertes que los vamos a estar sintiendo. Muchos van a estar sintiéndose muy cansados físicamente, ¿sí? Dolores de cabeza, no poder dormir, no poder descansar por las noches, sentir un poquitito de mal humor. Incluso también es bastante normal durante época de luna llena, junto con un eclipse también, ¿sí? Así que vamos a ver qué más nos quieren decir con ese comienzo. Muy bien, acá salen dos cartas. Las vamos a dejar. Sale la carta del Papa, la energía de Tauro y el Rey de Copas, que nos habla de una oportunidad que puede incluso para muchos venir de lejos. Una oportunidad que se transforma en una bendición, ¿sí? La carta del bucket, ¿no? El balde, como quieran decirle, la cubeta. Tres de copas. Tiempo de salir de una celebración. Aquí va a venir una celebración. Perdón, tiempo de salir de una situación. Aquí llega una celebración. Creo que el hecho de que ustedes salgan de algo que ya no les convenía, finalmente va a hacer que ustedes puedan llegar a obtener oportunidades, experiencias que de verdad les van a servir muchísimo, ¿sí? Pero una carta más, por favor. Y salen dos cartas. Y miren las cartas que salen. Ambas se dieron vuelta. La carta de los enamorados. El arcano mayor número 6, que está representando a Géminis. Y el paje de bastos. Acción, comunicación. Miren que yo quería sacar solamente dos cartas por hoja de té. Y están saliendo tres. El número 3 podría también ser bastante importante para muchos, ¿sí? Aquí está la carta de los enamorados. Literalmente nos habla de una unión espiritual. Para muchos, incluso esta comunicación, puede que no solamente se trate de algo laboral, sino de algo que finalmente ustedes van a poder celebrar. El hecho de salir de una situación puede ser el hecho de salir de la era o de la época, digamos, del contacto cero también, ¿no? Que finalmente se rompa el contacto cero y que finalmente también ustedes puedan obtener un poco de claridad. Sobre todo porque la carta de los enamorados nos habla de una unión espiritual. Nos habla de poder tener armonía, paz en nuestras vidas. Me dan el nombre David con esta carta particularmente. Tómenlo si es que en caso les resuena, por favor. ¿Hay alguien que le puede gustar usar calcetines o medias, no sé cómo les digan, como de colores, ¿no? Como súper llamativos. Tómenlo solamente si es que les resuena, por favor. Pero ahora vamos a aclarar la carta que dice felicidad, ¿sí? Recuerden que era un ave de color azul. Nos habla de comunicación. Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir con esta carta muy bien de felicidad. Sale la carta del cuatro de espadas. Ustedes han estado esperando, digamos, pacientemente para que esto se pueda manifestar. Signos de aire presentes, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagitario, Tauro, también presente, Escorpio, también, ¿sí? La carta del cuatro de espadas nos habla de que ustedes han sido pacientes. Súper, súper, súper mega pacientes. Siete de pentáculos, pero esa paciencia se transforma en cosecha. El siete de oros es literalmente signos de tierra. Por cierto, Tauro, Virgo, Capricornio, pero el siete de pentáculos es el finalmente poder cosechar los frutos de nuestra labor. El llegar a la línea de meta y disfrutar de algo que no solamente merecen ustedes, sino que por lo que han luchado bastante. Por lo que han tratado de manifestarlo durante bastante, bastante tiempo. Reina de bastos. Y en la base se queda el dos de pentáculos. Reina de bastos, recuerden que no siempre va a tener una connotación negativa. Es una carta que nos habla de mucha, de mucha acción, de mucho poder, de querer hacer las cosas rápidamente. Mucha energía de fuego también. Podría ser Sagitario, Leo, incluso. Pero reina de bastos es una persona que ya no, digamos, se queda dormido, dormida en sus laureles. Es lo opuesto a este cuatro de espadas. Por eso es que estamos hablando del cambio. Muy bien, muchas gracias. El nombre Olga podría ser importante. Por eso es que estamos hablando del cambio. Por eso es que estamos hablando de transformación. Pero luego esta carta que dice, no nos veamos tentados a bajar nuestras expectativas. Porque es importante mantener lo que nosotros de verdad queremos. Ser fieles a lo que deseamos, a lo que amamos. Para que así de verdad se pueda manifestar. Así que vamos a ver. Y esto es lo que muchísimos de ustedes quieren terminar de manifestar. La carta del cuatro de bastos. Cuatro de bastos que nos está hablando del 11-11. Y recuerden que el 11 de noviembre estamos teniendo justamente el portal 11-11 que nos habla de uniones. Carta de los enamorados, cuatro de bastos. Y miren que en la base se queda la carta del nueve de bastos. El último guerrero en pie. Esto no ha sido fácil para muchos. Si me dan el nombre Wilmer. Esto no ha sido fácil para muchos. La carta del nueve de bastos es el hecho de que el cielo está reconociendo todo eso que ustedes han pasado. Que han sufrido. Que han tenido que... Con lo que hayan tenido que lidiar. Cosas que incluso a ustedes jamás le han podido contar a nadie. Nadie sabe tal vez por las cosas que ustedes han tenido que pasar. Pero justamente por eso. Por eso. Justamente es que el cielo quiere premiarlos. Con felicidad. Con celebración. Con claridad. Recuerden que el cuatro de bastos es el celebrar. Junto a personas que de verdad nos aman. Personas que de verdad son genuinas. Son honestas con nosotros. Ustedes merecen esto. Sí, merecen esto y más. Esta felicidad. Esta alegría. Y todo. Es muy posible que llegue justamente gracias a un mensaje. Muy bien. Y la carta del cuatro de pentáculos. Cuatro de pentáculos. Recuerden que es una carta que nos está hablando de alguien que no ha podido dejarlos ir. Es una carta que nos está hablando de una persona que de verdad siente, digamos, algún tipo de conexión bastante espiritual o bastante importante con ustedes y no ha podido soltarlos. Por otro lado, tenga muy en cuenta que esta carta también nos está hablando de alguien a quien se le ha hecho difícil en algún momento expresar emociones, sentimientos y como no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo lidiar con esto. Lo que se le hacía más fácil era simplemente alejarse y terminaba alejándose, terminaba cortando la comunicación. Y obviamente eso era algo que los podía haber inquietado a ustedes. El número cuatro, nuevamente, son ya tres cartas, literalmente cuatro de espadas, cuatro de bastos, cuatro de pentáculos que están saliendo en la lectura y en la base se queda la carta de la luna. El arcano mayor número 18 que nos hablan de secretos que salen a la luz. Recuerden, por favor, 28 de octubre, luna llena en el signo de Tauro. Recuerden que esta luna llena va a salir a relucir muchas cosas. Tauro es un signo de tierra que nos habla de querer hacer las cosas bien, de querer enfocarnos en los detalles. Es como que ustedes van a empezar a sentirse mucho más empoderados. Van a empezar a decir literalmente lo que ustedes piensan, sienten y como que se van a sentir con mucho más fuerza y poder de decirlo, de hacerlo sin tener que luchar tanto. Es una energía bastante, bastante intensa que se va a poder sentir. Como dije, incluso también físicamente, muchos de ustedes. Así que no necesariamente solamente los Tauro van a sentirlo, sino todos en general. La primera carta que sale dice el tiempo perfecto. Recuerden que justamente estábamos hablando del tiempo perfecto y en la base de momento se queda la carta que dice escucha a tu intuición. Muchos de ustedes están sintiendo o presentiendo que hay algo que se está acercando. Y eso no es simplemente una coincidencia, una sincronicidad, sino que es algo divino. Es una señal que les están mandando para que ustedes puedan empezar a confiar con más fervor. Muy bien. Y para muchos esto va a tener mucho que ver con un romance. Esto recuerden, si se dan cuenta, son dos ángeles que están, digamos, dos seres de luz que están entrelazándose en una unión. Y en la base se queda la carta que dice mantente positivo o positiva. Así que el tiempo perfecto para que esto se manifieste literalmente llega en cualquier momento. Sí, voy a sacar dos meses porque podrían ser tal vez relevantes o importantes para algunos de ustedes. Tómenos solo si es que les resuena. Mes de octubre, todavía estamos en el mes de octubre. Mes de octubre y mes de septiembre y febrero. Muy bien. Muy bien. Y aquí está el signo de Pisces, signo de Acuario, Scorpio, signo de Aries y signo de Leo. Tal vez sea importante para algunos de ustedes. Este grupo de letras lo voy a sacar en dos grupos. Aquí está la letra M, D, C, Y y la letra E. Aquí está la letra Z, letra K, X, P, letra F y la letra I. Así que tal vez les resuene a alguno de esas letras a alguno de ustedes también. Y espero de todo corazón que esta lectura y que esta comunicación finalmente se manifieste durante los siguientes días para cada uno de ustedes. Si es que les ha resonado el mensaje, los invito por favor a que le den me gusta al video. Y no olviden también de suscribirse al canal, de comentar y de compartir también. Así que para aquellos como ya saben que estén interesados en una lectura privada, como ya saben, únicamente a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente días domingo. Así que simplemente agradecerles de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Espero que esto se manifieste para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a cada uno por su confianza, por su cariño, sus comentarios. Muchas, muchas gracias de todo corazón. Y nos vemos muy pronto.